Muy buenas, mi nombre es Joan González, alias Joan Fitt, y vamos a hacer un taquito sencillo, fácil y alimentar, con 6 ingredientes, 6 ingredientes para hacerte claro. Empezamos de una vez, sin perder el tiempo, aquí vamos a coger la carne, la carne yo la tengo marinada, con alcohol también, un poquito de carne, no mucha, carne de res, carne de res, no me eché como mucha, no me va a caber, la cebollita, por arriba toda, la cebollita, el tomate, ahí, para que quede bien, de bien, más cebolla, porque me encanta la cebolla, un poquito de cilantro, cilantro, esto lo echamos ahora, le echamos el aguacate, que no se quede, atrás, el aguacate, ahí, y ahora sí, le echamos, cachú, mayonesa, y para decorar, un poquito, mucho, no sé, entonces, el guetano, hermoso, berro, bellísimo, y ahí, entonces lo doblamos después, así, dobladito y, el queso